Y nuevamente llegaron los reyes Mira yo quisiera ya no verte llorar Yo quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar Y a tu corazón lastimar de verdad Lo nuestro fue tan bello tal como es el amor Pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de engaños Si uno trata de entender la situación Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Con sentimiento, los reyes románticos Mira yo quisiera ya no verte llorar Quisiera decirte que todo está igual Yo quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar Y a tu corazón lastimar de verdad Lo nuestro fue tan bello tal como es el amor Pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de engaños Perdóname, en el amor todo puede pasar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Porque el amor, como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede pasar Perdóname, en el amor todo puede pasar